Estamos de vuelta con la parte final de aquí y está con nosotros Marjorie Bernal, nuestra dermatóloga y como saben llegó el verano y los paseos de piscina, pero en la piscina pasan muchas cosas y para eso está con nosotros Marjorie, para aclararnos un poquito con qué cosas tenemos que tener cuidado. Le despidió tu cara y se tomó. Y con medidas antihigiénicas que las personas llevan, todo esto te predispone a que te contagies. Lo que pasa es que, digo, si tú piensas en la piscina que tiene cloro, sí que entonces nada se te va a pegar porque tiene cloro y está desinfectado. Yo les puedo decir que a mí las piscinas me dan un poquito de asco. Yo también soy un poquito especial. Y yo no me meto en las piscinas por esa razón. Me meto en piscinas cuando sé que no hay mucha gente. Y no es por ser ridículo. La piscina es una cosa que me inculcaron mis papás. O sea, mi mamá siempre fue una mujer súper especial con esas cosas. Decía, no, playa así, piscina no. Y en verdad yo creo que un poco... Pero cuando tú tienes niños, es inevitable. ¿Cómo evitar? Si ustedes toman las medidas, porque primero les voy a hablar de ciertas enfermedades que sí se adquieren, que son las más comunes. Dentro de ellas están enfermedades micóticas, como los honguitos en la piel. Hablan del pie de atleta, que es el hongo en los pies y las uñas, que es el principal que se adquiere. Que también puede aparecer en otras partes del cuerpo. Hablan de los moluscos contagiosos, que seguro fue lo que adquirió Lía en ese entonces. Que es muy común en los niños, que es una enfermedad autolimitada que se quita, pero que es muy contagiosa. Y también hablan de las famosas dermatitis, sobre todo en aquellos pacientes que son atópicos o alérgicos, que tienen una piel sensible, que con el contacto con el cloro y sin usar las medidas adecuadas, obviamente se les irrita un poquito la piel. ¿Cuál sería la medida número uno para tomar en cuenta cuando vamos a las piscinas? Mire, en aquellos pacientes que tienen pieles sensibles, hidratarle su piel con una buena crema emoliente. No es una crema del súper cualquiera, que sean cremas formuladas, que sean dermatológicamente probadas y que sean educadas para esos tipos de pacientes. Posterior a eso es la protección solar, ¿no? La crema de protección solar. Eso ayuda, como quien dice, a formar una barrera protectora entre la piel sensible del niño y el cloro con el que se va a exponer. ¿Esto se aplica antes? ¿Cuánto tiempo antes? Exactamente. Media hora antes de la exposición solar, uno debe aplicar el bloqueador solar. Un poquito antes de tiempo. O sea, que si el niño va a aplicar un curso de piscina, usted se lo aplica en la casa cuando lo está poniendo el vestido de abajo. Exactamente. Y ya lo manda en el bucito o lo manda, si usted lo va a llevar, ya lo va a llevar. Con su bloqueador. Eso le permite que se adhiera correctamente a la piel. De hecho, a los niños que son sensibles, una capita gruesa, aunque se queden blanquitos, porque a veces hay bloqueadores que son formulados, que uno ya los absorbe y hay en spray, hay en geles y todo, pero estoy hablando en estos momentos de pacientes que sean sensibles. De pieles sensibles. Déjenle una capita gruesa que se abrían blanquitos, no pasa nada. Mándelos con su ropa protectora y no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué otra medida? Antes de meterse a la piscina. Hay que bañarse. Hay que bañarse. Mucha gente se mete a la piscina sin bañarse. Yo les digo, cuenten hasta 15 o hasta 20 debajo de la ducha, porque uno está sudado, la sudoración emite, tiene muchos ácidos, que es en contacto con la piscina y con el cloro, hace que el nivel de desinfección de esa piscina disminuya, de protección, vamos a decir. Entonces, la sudoración, las mismas cremas, los perfumes, todo eso corroe y va a disminuir la deficiencia de lo que es la desinfección de la piscina. Usar chancletas. ¿Dentro de la piscina? No. Estoy hablando antes de entrar a la piscina, las áreas comunes, porque los hongos están alojados, en todos estos azulejos, y la gente comienza a caminar. ¡Ay, no, señorita! Pero tengo que decirlo. Gracias. Pero tengo que decirlo, porque es algo muy común y hay que hacer las cosas de la realidad. En chancletas, siempre. Antes de meterse a la piscina, claro, porque todas esas agüitas que están por ahí, todas esas agüitas que están por ahí, todas esas agüitas que están jodidas. Ya yo sé que tú vas a preguntar. Yo sé que vas a preguntar, yo sé que vas a preguntar. Y la gente cuando se viene a la piscina, eso como que se va a hacer. A los niños hay que educarlos, pero a veces es muy difícil, entonces, sin que ellos les digan, obligarlos, sal de la piscina y ve a orinar o algo, saquenlos ustedes y ellos ya lo van a volver un hábito. Cada media hora, ven, vamos, y a la piscina para que ellos conviertan en su hábito. Pero hay gente que no lo hagan. Ah, pero ¿qué pasa con ese orine? Mire, ese orine realmente no tiene nada en contra de lo que es la salud de la piel. Pero, ¿qué pasa? El orine, los ácidos estos de la orina, en contacto con el cloro que desinfecta la piscina, forma una sustancia que se llaman clorinas. Ajá. Que vamos a decir que como que inactivan el proceso de desinfección de la piscina. Ajá. Entonces, es un poquito que es un poquito complicado, ¿no? Educar a los, eso es cuestión de educación. ¿Qué hacemos durante? ¿Qué hacemos durante la, durante? O sea, ahí hablamos de antes. ¿Qué hacemos durante y qué hacemos después? Miren, cuando estás en la piscina, exactamente, no tragar agua. De ahí vienen los problemas de tos, de asma, de todo esto, de la que la saliva, porque tragas el agua, el cloro, problemas gastrointestinales que son muy comunes después de problemas de diarrea, que es uno de los síntomas principales que vienen los niños después de estar dentro de la piscina, ¿ok? Salir cada cierto tiempo, ponerse su bloqueador solar. El ponerse bloqueador solar no solamente es antes de meterte a la piscina, uno debe reaplicárselo constantemente porque es agua con el resplendor y todo aquello. Pero cuando estás en contacto con el agua... Se supone que debe, sí, exactamente, uno debe salir de la piscina, secarse, evitar lo que es el roce con la toalla, porque uno se lo va a retirar, entonces a modo de toques, y lo digo de manera general, porque unos dicen, bueno, sí, en pacientes con pieles sensibles, sí lo debe hacer a modo de toques y el resto ya a modo de roce. Realmente es a modo de toques para no lastimar. Erika, no, la estudiante Erika no tiene una pregunta. Tengo otra pregunta asquerosa. Ya sé. ¿Y si tú tienes una herida porque te caíste y está todo abierta y eso? Hay que taparla. Ajá, no es recomendable. O mejor ni te metas a la piscina. No, miren, igual, hay ahorita mismo, mira, si tienes una herida muy abierta que es muy grande, no lo hagas. Pero hay quienes son necios y lo hacen, entonces simplemente tapense la herida, ahí ahorita no hay excusa, porque hay ahorita vendajes o crucíos que son resistentes, y uno puede meterse sin ningún tipo de problema. Cuando lo de la piscina, ¿qué hago? secarse y volver a bañarse. Volver a bañarse. Yo me bañé en la piscina. Pero mucha gente se queda. Giovanna Michelle me acaba de tirar una bomba así, dice Giovanna Michelle, y el que se mete a la piscina con el periodo. Ay, no. Giovanna Michelle, ¿qué pasa? No, pero es que es una realidad. Mira, quédate por ahí en tu presentadora. No, pero es que sinceramente es una realidad. Es una realidad. ¿Y qué pasa? No, no. O sea, qué necesidad. ¿Por qué te tiene que pasar? Es secarse y bañarse. Una vez salimos de la piscina, secarse y bañarse es súper importante. Sí, muy importante, porque mucha gente va a las piscinas, sale, quedan con esa ropa, primero mojada, vamos a hablar de una parte. Primero la ropa mojada, que es el ambiente más propicio para la producción de los hongos, ya a la hora de secarse. No es secarse encima. Cuando uno llega a los piecitos y a las manitos, uno debe secar entre los dedos, porque está la tiña pedi, que por lo general hay una que afecta a lo que es las áreas intertriginosas, y mucha gente se le olvida secarse esas áreas. Eso da consecuencia, mal olor, los honguitos de los pies, como tal. Eso por un lado. Lo otro, en aquellos pacientes que sean sensibles, se quedan con ese cloro de esa piscina pegado en todo el cuerpo después, que junto con la quemadura solar, porque muchos, a pesar de que uno lo evite, uno siempre se abroncea su poquito estando en la piscina, se quedan con eso, y obviamente me causan cuadros de dermatitis, irritación, alergia a nivel de la piel, y eso nos lleva a eso. La última, tercera pregunta, ¿qué es lo peor que usted ha visto tras precisamente un niño, vamos a hablar de niños, que son los más sensibles a esto, ¿qué es lo peor que te ha impresionado a ti como dermatóloga, precisamente a raíz o consecuencia de una piscina? Miren, más que todo son las medidas higiénicas que uno se da cuenta a leguas. No voy a hablar de los moluscos contagiosos, porque de verdad que eso es algo muy común en los niños, o sea, nos llegan en esta época infinidades de casos de moluscos contagiosos, ya lo veo normal, pero casos de adultos, ya que sí vemos, es la tiña en los pies, que sí se ve bastante, los honguitos en los pies, y que no toman las medidas, y se vuelven y se meten a la piscina, y sabiendo que tienen la condición, no toman el tratamiento adecuado, entonces evitar medidas, o sea, como decía Josie, no nos gustan mucho las piscinas, a mí no me gustan cuando hay mucha gente, porque uno no sabe, no controlan esfínteres, y es una realidad que hay en estos momentos, yo prefiero ir a la piscina cuando no haya mucha gente, que esté segura de que los niveles de desinfección de la piscina. Si la piscina tiene temperaturas que están calientes, ahí hay menos posibilidades, eso no influye nada. No, no, eso no, lo de la temperatura no influye, lo que interfiere, o realmente tenemos que tener en cuenta, es que el nivel de desinfección, el cloro, el pH de la piscina, sea el adecuado y el aceptado, que eso lo regulan más que todas las personas que la van a mantener. Gracias Marioli por estar con nosotros, completísima la información, espero que usted haya anotado. Hablamos de más. Muchísimas gracias por estar con nosotros.